ganache de chocolate los ingredientes son 150 gramos de chocolate al 60 por ciento 100 gramos de crema de leche 50 gramos de mantequilla sin sal preparación en un bowl colocamos el chocolate junto con la crema de leche caliente se mezcla bien todo muy bien por aproximadamente de 3 a 5 minutos hasta que el chocolate se disuelva una vez hecho esto se agrega la mantequilla y continuamos mezclando hasta que ésta se derrita mientras tanto la preparación va a ir enfriando y tomando una textura cremosa y un color brillante se coloca la ganache en la refrigeradora por dos horas hasta que tome consistencia sacamos la crema de la refrigeradora y la colocamos en una manga pastelera con una boquilla dentada y procedemos a decorar el cupcake este relleno es muy consistente lo que permite hacer cualquier tipo de decoración y si te ha gustado esta receta suscríbete a mi canal y marca la campanita para que puedas recibir muchas más recetas que voy a ir subiendo próximamente gracias por ver mi vídeo y 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 Chau.